Hola, mi nombre es Eleval, es 21 de agosto del 2014, tenemos aquí el gráfico de Disney, la compañía de entretenimiento más grande del mundo y que ha tenido un desarrollo desde el 2012 bastante bueno. Vamos a ver cómo es que Disney sigue avanzando y el día de hoy vuelve a romper su máximo histórico. Si trazamos una línea de tendencia, más o menos sería así, no ha dejado de subir y vamos a acercarnos un poco más para ver recientemente cómo va y qué oportunidades tendríamos de comprar o mantener nuestras acciones. Aquí lo tenemos ya más cerca, más o menos un poco más de un año. ¿Qué haríamos para saber si compramos o vendemos nuestras acciones? Lo primero que yo hago es definir los soportes de este gráfico. Lo primero que hago es poner una línea horizontal donde tengo un soporte en el precio. Esto quiere decir donde el swing del precio ha ido a hacer la retracción para ahí y donde ha otra vez seguido el impulso. Este trato se trata de un impulso alcista y vamos a identificar los soportes. Voy a esta vela que me está marcando el soporte más abajo y viene como el precio de esa semana, el zoom gráfico semanet. El mínimo es 55.87 y lo marco. Ahí está marcado. Voy y busco el sitio swing. Vamos a poner un rato. Aunque no rebasa este precio, aunque no rebasa este y lo marcamos acá. No rebasa hacia arriba. No rebasa este precio, pero si rebasa al mínimo, lo marcamos aquí. El siguiente que me serviría es este. Y aparte apoya con la línea de teléfono. Aquí vamos a ver el número más bajo. Aquí no tenemos manos encima de el segmento swing. Esto aquí. No rebasa y voy a buscar otro. Aquí podemos seguir el siguiente. Aquí pudiera hacer uno. Aquí pudiera hacer otro. Y luego voy a seguir a este. Ahí lo tengo. Voy a buscar la parte más baja, es esta. Y aparte apoya con la línea de teléfono. Entonces marco otro soporte. Ahí lo tengo. Fue el 69.85. Voy a buscar el siguiente swing. Que es hasta acá. Y ahora voy a poner más bajo. Que es este. Que es el 76.31. Lo vamos a marcar. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a buscar el que sigue. Vamos aquí. Para hacer que llegue aquí. Hay una retracción. Pero. Pues aquí ya. Ya está un poco complicado. El precio ha seguido. Ha hecho muy. Muy poco por bajar. Pero de todos modos vamos a marcar. Este sería uno de los puntos. Este sería otro. Y vamos a marcarlos. Bueno ahí está marcado ya también los últimos dos. Para que me sirven. Estos se llaman soportes. Y es el lugar donde el precio ha llegado. Tiene una tendencia. Tiene un impulso. Y hace un swing. Es el impulso. Y viene la retracción. Ahí para. Vuelve a hacer un impulso. Vuelve a hacer la retracción. Y sigue. Bueno. Esos precios para mí son muy importantes. Porque nos pueden marcar. Cuando termine el swing. El precio puede llegar a topar. Como estamos hablando de si estuvieramos aquí. Estamos viendo el swing. Estamos viendo el swing que está haciendo el precio ahorita. Está llegando aquí. Este precio va a tener que hacer una retracción en algún momento. Y esa retracción se llama. Es el que puede decirnos. Si va a topar aquí en el 84-87. Puede bajar al 81. O quizás hasta el 76-31. Y ahí continuar. Con el camino. Y ir hacia arriba. No. Entonces es por eso que. Ahorita al comprar una acción. Que está teniendo. Que está haciendo máximos. Como es el día de hoy. Está llegando al 90-49. Es el máximo histórico. De Disney. Tiene que llegar en algún momento a hacer una retracción. Aquí ha estado haciendo retracción. Tienes muy muy leves. Muy cortas. Por el empuje que tiene la acción. Pero bueno. Esto es lo que nos serviría. Para saber. Que está haciendo el precio. O que puede hacer el precio. O a donde podemos esperar que el precio llegue. En cuanto termine su impulso. Otra cosa que podemos hacer. Es medir los impulsos. No. Esta forma de medirlos. Se llaman color. Los retrocesos de Fibonacci. Este puede medir. Podemos saber. Voy a quitar esta línea de tendencia. Ya sabemos que la línea de tendencia es alcista. Aunque también. Podemos ver donde va pisando. Si va respetando la línea de tendencia. Entonces. Voy a marcar también. Para mí. Aquí estaba. La resistencia. Del precio. No. Vean. Estamos hablando que aquí el precio. Elevó a los 87.61. Aquí a los 87.63. Y el precio perdió fuerza. Entonces. Vamos a ampliar para verlo. Aquí está. Vamos a bajar. La línea. ¿Qué estamos haciendo? Esto es un soporte. Pero el azul es una resistencia. El precio está. Tomando fuerza. Digamos. De un zoom pequeño. Lo que podría hacer de aquí. Aquí. Está haciendo este zoom. Está llegando. Aquí rompe esta acción. Sigue rompiendo máximos. Aquí estaba rompiendo máximos. Más bien. Y hace un retroceso. Este retroceso lo hace aquí. Y vuelve a tener un impulso. Este impulso. En esta misma vela. Marca el soporte. Y marca. Esto es una vela de mi semana. Marca el intento de romper el máximo de esta vela. No lo logra. Lo logra por un par de centavos. Y entonces. Vuelve el precio. Hacer un retroceso. Llega aquí. Es menor al pasado. A los 84.87. Ya que termina el retroceso. Que es. No llevo una o dos semanas. Vuelve a intentar romper. El máximo que tenemos. Que es este. Este es el 87.63. Vuelve aquí. El precio. Para el 87.62. Un centavo menos. Y no puede más. Se retrae el precio. Esto. Recuerden que es una vela de mi semana. Retrae el precio. Y ahí queda. Esta semana. El viernes. Cierra el precio en el 86.85. La siguiente semana. El precio abre. Y rompe por fin. Este 87.63. Y esta semana. Sigue al alza. Llegando ya. Como máximo. El 90.49. Ahí lo tenemos. El 90.49. ¿Qué podemos esperar ahora? Aquí lo más probable. Bueno. Apenas vamos en el 90. Nos faltan 10 dólares. Para llegar a los 100. En el 100. Va a tener que. Que hacer un buen. Una buena reflexión. Porque es un precio psicológico. Donde. Romperlo cuesta mucho trabajo. Pero bueno. Vamos a buscar también el precio del 90. Aunque ya sobre el 90.43. Pudiera hacerlo. Lo que le llaman 3 ceros. O doble ceros. Aquí lo que yo haría. Es. No compraría. Acciones. Hasta ver que el precio termine su. Su subida. Su impulso. Y empezar un retroceso. ¿Cómo pudiéramos medir los retrocesos? Bueno. Una de las opciones. Es con los retrocesos de Fibonacci. O retracement de Fibonacci. Los ponemos a marcar. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a buscar. El swing. ¿Qué vamos a buscar con ellos? Swing. Aquí estamos hablando de un swing. Este es el total. Es el 100%. Abajo es el 0%. Aquí es esta línea del 0. El 23. 38. 50. El 61.8. Y el 100. Los retracements te ayudan a saber a dónde podría llegar el precio. Puede llegar al 123, 138 y 161. 1.8. Y también ver el retroceso. El retroceso en este caso. Podríamos ver que llegara a estar de aquí del 90.49. Poder retroceder aquí. Al 61.8. Que es uno de los precios más importantes de Fibonacci. El otro es el 38. El 50 y el 23 también son importantes. Pero no marca tan bien los retrocesos. Puede lograrse. Pero estos dos 61.8 y el 38.2 son más marcados casi siempre. Entonces pudiéramos ver que si quisieras entrar. Esperar a que termine este swing. Aún no termine. Ya que habrá retroceso. Verámos. Y esperar que el precio llegue al 61.8. El 50 o el 23. Para entrar nuevamente a la compra. Y esperar que el precio, supongamos que llegue aquí al 87. Y de aquí. Tomará largo si siguiera rompiendo. Rompiendo el máximo anterior. Pero, repito. Hay que esperar a que termine de hacer este swing. Que aún no ha terminado. ¿Sí? Y así te ayudan un poco los procesos de Fibonacci. Por ahora, bueno, sigue manteniendo estas acciones. Si las tienes, no las vayas a vender. Por el amor de Dios. Están en buen momento. Y marcaríamos ahorita como resistencia para el día de mañana. El precio donde cierre el máximo de hoy. ¿Sí? El máximo hasta ahorita es el 90.49. Y ahí tendríamos que dejar nuestra resistencia en el 90.49. Que sería útil para mañana. ¿Sí? Recuerde que toda resistencia, cuando es rota, se vuelve en soporte. O sea, puede que aquí teníamos un soporte. Y esta resistencia, este máximo que tuvo aquí, puede ser... Puede ser también un soporte. Le marco los soportes de swing. Me gustan más. Pero cuando veo que el precio está haciendo el retroceso, también nos toma la cuenta. Bueno, no me queda más. Ojalá te sirva de algo esto. Y nos veremos en la próxima. Si tienes alguna duda, escríbeme un correo. L-baldini.com Y en lo que te puede ayudar. Lo haré. Si quieres saber un poco más. Ahí hay algunos otros videos que estoy subiendo. para mejorar tu sistema de trading en acciones. Yo hago mi trading en eToro. Si necesitas saber algo más. Te mando una invitación. Le mandas un correo. Te mando una invitación. Y por... Siéndoles, puedes empezar a... A invertir en acciones. ¿No? Es bajo riesgo. Este... Y baja presión. ¿No? Entonces... Te puede servir. Espero. Vernos en la próxima. Y muchas gracias. ¡Gracias! Y les deseo un buen trading a todos. Sincero, el礎 investista. Endisiolamos. Para darle ningún link a todos.